Una noticia de última hora ha conmocionado al mundo entero, particularmente el fútbol paraguayo está de luto, pues ha fallecido el jugador Hugo Américo Luzardi Morínigo, quien dejó de existir en la jornada de este lunes, tras presentarse algo lamentable, que el día de hoy sorprendió a todos sus seguidores. ¿Qué pasó? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. El jugador llevaba varios días de intensa lucha en un centro médico de su país y fue uno de sus clubes más importantes, llamado Nacional, quien confirmó la triste noticia de la siguiente manera, expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Hugo Américo Luzardi, ex vicecampeón de América jugando con Nacional, acompañamos este dolor y deseamos mucha fuerza a sus familiares y allegados. Pero antes del club, fue precisamente su hermano, Edgar Duarte, quien habría informado este lunes a tempranas horas, que el exjugador seguía luchando por su vida, pero reconoció que su estado de salud se complicó en las últimas horas. Estamos mal, pero estamos vivos, estamos luchando todavía, dijo Edgar Duarte en un audio. Acotó que el estado de salud es muy delicado y que actualmente está en coma. Lamentablemente, durante las últimas horas personas del entorno de Luzardi confirmaron su fallecimiento. Para los que no lo sepan, el exjugador se encontraba luchando contra un cáncer, que se le fue diagnosticado a mediados de año pasado cuando jugaba en filas del Atlético Tembetari. Hugo Américo Luzardi Morínigo, o mejor conocido como el Meteorito, apodo que recibió por su estatura y la zurda mágica, hizo una carrera excepcional en el balompié nacional. Jugó en muchos clubes grandes de nuestro país, trascendiendo en Libertad, Olimpia, Sportivo Uluqueño y Nacional, entre otros. Y es precisamente con la Academia Guaraní que logró alcanzar el techo continental, cuando disputó la final de la Copa Libertador en el 2014 y lamentablemente, para él y su escuadra, cayeron ante San Lorenzo de Almagro. Indudablemente esta ha sido una noticia muy lamentable, que en paz descanse y mucha fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal.